Mi pedrera de mi alma Recorre por mi ven al cantar Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrantes que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pereira, adelante venga vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi ven al cantar Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrantes que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Por su tierra, por su gente y su ambición ¡Vamos! Pereira, adelante venga vamos a ganar Pereira, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi ven al cantar Que recorre por mi ven al cantar Pereira, adelante venga vamos a ganar Pereira, sentimiento verde y negro, sentimiento verde y negro Que recorre por mi ven al cantar Pereira, dale, 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 Mi pedrera de mi alma nunca solo se verá Y su gente siempre la acompañará Y ese viejo sentimiento verde y negro sin igual Que recorre por mi vena al cantar Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrantes que siempre regresará Mi grupo deportivo nunca deja de luchar Mi grupo deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú No hay equipo que esté enfrente dando siempre el corazón Por su tierra, por su gente y su afición Pedrera, adelante, venga, vamos a ganar Pedrera, sentimiento verde y negro Sentimiento verde y negro Que recorre por mi vena al cantar Aquí esta pedrera con su casa sin igual Tierra de migrantes que siempre regresará Mi club deportivo nunca deja de luchar Mi club deportivo ganará Dicen que desde hace tiempo aquí por la Sierra Azul No hay equipo con solera como tú